Todavía dicen, va a haber un precio, o sea, un precio de puta que ofertón Puta que ofertón Y bueno crack, pues apóyame este video con pulgar arriba, suscríbete, activa la campanita que sale un video épico Ejey, pero que pasa? Bueno chicos, vamos a hablar acerca de la fútbol PES 2021 Season Update Ok, vale, perfecto, porque hay mucha gente que se ha equivocado o se ha confundido sencillamente Por lo que ha puesto Microsoft o Microsoft, como tú quieras llamarle Vale, para empezar, pero es que también Konami, también ellos mismos, o sea, se tienen tanto lío con este PES 2021 la verdad Pero bueno, te voy a aclarar un poquito acerca de que se refiere con PES 2021 Season Update Season Update, Season Update, vale Sencillamente, sencillamente se estaba diciendo bastante de que, o se estaba pensando de que el PES 2020 iba a recibir una actualización a PES 2021 Vale, o sea, que prácticamente este PES 2021 iba a quedar sobre PES 2020 Y no, no, no es así Este PES 2021 es independiente, o sea, es un juego aparte, vale Pero, pero, nada más es, o sea, el PES 2021 mantiene lo mismo, lo mismo del PES 2020 Solo que actualizar algunas cosas Y aquí es donde ha caído el lío y todo esto Porque Microsoft, Microsoft publicó esto Tenga en cuenta que los últimos datos de ciertas ligas y equipos con licencia Solo estarán disponibles a través de una actualización posterior al lanzamiento Necesitará una conexión a internet para descargar esta actualización Y bueno, ellos mencionan acerca de lo del COVID-19, también todo eso También, o sea, ninguna gran duda si se va a vender físicamente O nada más estará disponible Como ya lo sabemos, ¿no? Mediante una actualización, vale O sea, descargándolo Y también, recalcarle a todos De que este eFootball PES 2021 Season Update Pues tendrá un precio especial debido al 25 aniversario, vale Que, pues, me imagino que, me imagino yo Que ha de andar rondando los 25 dólares Me imagino, eso quiero creer yo, vale Y bueno, también nos habla, pues, acerca de la Juventus Nos habla acerca del Barcelona Del gigante del Bayern Múnich Y del Manchester United ¿Tú qué opinas? ¿Vale? ¿Qué opinas? O sea, ya te aclaré Ya te aclaré Porque, o sea, mucha gente se había confundido Acerca de que pensaba de que este PES 2021 Iba a reemplazar el PES 2020 Y no, no es así Prácticamente te lo van a vender como un juego nuevo, vale Solo que, eso sí Las personas que ya tienen su PES 2020 Bueno, que compraron el PES 2020 O sea, estoy hablando de PC, de consola Ellos, si quieren, bueno, adquirir, vale Comprar esta nueva saga de PES 2021 Season Update Estarían recibiendo un bonus Un bonus de veterano, vale Que solo ellos, pues, entenderán Y si lo querrán o qué O sea, digo que si lo querrán Porque no tengo entendido De que si esa parte comprarlo Solo por haber comprado el PES 2021 Season Update Se lo darán gratis Siempre y cuando ellos ya hayan tenido O hayan jugado el PES 2020 O sea, lo hayan comprado Así que, pues, en resumidas cuentas El eFootball PES 2021 Season Update Nada más es una actualización Aunque No llegará O sea, este PES 2021 No reemplazará al PES 2020 Vale Este PES 2021 es un juego aparte Un juego independiente O sea, aquí Si tú adquieres el PES 2021 Pues tendrás que iniciar Desde cero, vale Esto me estoy refiriendo A los de consola A los de PC, vale Para que Así los de mobile No se confunda ¿Y qué sabemos Con lo de mobile? Pues sencillamente No sabemos Absolutamente nada Mi querido amigo De mobile No sabemos Absolutamente nada Absolutamente Nada de nada De nada Lo único que se estaba Esto es un rumor, ¿verdad? Se estaba rumoreando De que como esto va a llegar El 15 de septiembre Por algo así Estaríamos recibiendo Nosotros el PES Mobile Esto es rumor En octubre A más tardar o en octubre Así que Para nosotros Mobile Hay que esperar Pero bueno Quería aclarar Este tema, ¿vale? De que Es que la verdad Konami se hizo Un solo lío Llamándolo esto EFootball PES 2021 O sea, se hubieran quedado con eso EFootball PES 2021 Pero es que le agregó Los Season Update Y ahí es donde valió Madre se Y por eso que Pues se recalca Nueva entrega Basada en una actualización De PES 2020 Esto se refiere a que Como Pues por todo este problema Del COVID-19 Pues han tomado Estas medidas Y nada más Pues será El mismo juego PES 2020 Mantendrá las mismas cosas Solo que Pues actualizadas ¿Vale? Y... O sea O sea Todavía dicen Va a haber un Precio O sea Un precio De puta Que ofertón Por el 25 aniversario Joder O sea Ellos saben Y miren Que no se les ocurra Subir ese Ese precio A más de 25 dólares Porque si no No va a haber gente Que vaya a comprar Eso O sea Prácticamente Te lo van a vender Como forma Como en forma Independiente Como un juego Aparte Cuando en realidad Es el PES 2020 Actualizado Es que Es increíble Pero bueno Hay mucha gente Que está cabreada Hay mucha gente Que está cabreada Pero bueno Quería aclarar esto Así que Bye Chau Chau